Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Hace unos meses atrás, expresé en esta tribuna que la transparencia, rendición de cuentas y respeto a la ley son elementos fundamentales para establecer o construir la confianza básica requerida entre la sociedad civil y el Estado mexicano. En una democracia representativa como la nuestra, los poderes son delegados por la sociedad a sus autoridades. Por tanto, el pueblo debe tener la seguridad que al transferir el poder que de él emana hacia sus representantes en el sistema político, este poder no debe ser mal utilizado. Como ciudadana mexicana, como ciudadana quintanarroense y como integrante de la decimosexta legislatura del Estado, acepto y abrazo la responsabilidad que me es conferida precisamente por los miembros de la sociedad para desempeñar mis funciones, incluyendo la fiscalización del gasto público. También mencioné hace unos meses e insisto en que la rendición de cuentas sea tanto horizontal como vertical. La horizontal debe involucrar la vigilancia a los órganos del Estado por instituciones dotadas de autonomía y otras atribuciones. La vertical pretendería garantizar el derecho a la libre expresión y a la libre asociación para que los ciudadanos se organicen y defiendan causas, impugnen decisiones, participen en la esfera política, señalen irregularidades y castiguen con el poder que les confiere el voto a los que traicionan sus ideales y su fe en ellos. Reconozco los avances que en materia de fiscalización ha exhibido en los últimos años Quintana Roo. Al mismo tiempo, desde mi perspectiva, considero que aún quedan espacios vacíos que tenemos que atender en materia de rendición de cuentas, transparencia y ejercicio del gasto público. Así, una vez dicho esto, manifiesto mi oposición al informe general ejecutivo relativo a la fiscalización superior de la cuenta pública para el ejercicio fiscal 2018 que rinde la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo y que se presenta hoy. Señalo que las auditorías deben ser más exhaustivas y en mayor número a los entes públicos que las realizadas en la muestra de estudio, que debe tomarse en cuenta el servicio profesional de carrera y sus lineamientos para el sector público estatal omitido en el informe, dado que es parte esencial la experiencia profesional de los servidores públicos para el cumplimiento de los objetivos de los programas estatales y municipales. En adición, debería castigarse aquellos que no han cumplido con los requerimientos que marca la ley. Creo que ser señalado no es suficiente. Como se hace ahora en el documento al que me refiero, si se requiere crear una cultura de legalidad, incluso las observaciones hechas a los entes públicos de la muestra, de por sí ya reducida, podría ser sintomáticas de otros organismos en el caso hipotético de extender el análisis a un mayor número de ellos. El ejercicio indebido del gasto público en México y en Quintana Roo ha dejado y sigue dejando muchas lecciones. Por eso soy enfática. Bienvenidos los avances en materia de fiscalización en los últimos años en Quintana Roo y que se continúe así. Porque cuando se mienten el destino de los recursos estatales, el efecto es devastador para todos, pero en especial para las clases menos privilegiadas como son los pobres. Cuando no hay sanciones a conductas impropias, tampoco se está creando una cultura de respeto a la ley. Por el contrario, se incentiva el comportamiento impropio de aquellos que están en posición de tomar decisiones por los demás y decae la confianza ciudadana hacia el gobierno y sus instituciones. Entonces, es cuanto.